Apoyan el quisío de la mansevía, miraba encenderse la noche de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrano, me das candela y yo te dije gaché, ven y tómala en mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la arvaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de facas que se han clavahito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol en luceros ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la arvaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto despuntar el día y anunciar el alba, la torre, la vela. Dejaste mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrano, pa' un pañuelo yo te quiero regalar. Y yo te dije, estás cumplido, no me tienes que dar na'. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de facas que se han clavahito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol en luceros ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.